Según el informe La obesidad y economía de la preservación, realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México se encuentra dentro de los primeros lugares con dicho padecimiento. Actualmente las porciones de alimentos que se consumen han aumentado en comparación con las de décadas pasadas. Un estudio realizado por la organización Making Health Acer dio como resultado que las cantidades actuales se han duplicado en tamaño al igual que su contenido en grasa y energía, contribuyendo al desarrollo de sobrepeso y obesidad en la población. El problema radica en que el consumo de alimentos no se realiza como lo recomiendan las normas nutricionales, sino en la oferta de alimentos disponibles, con el fin de prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como distintas enfermedades no transmisibles. La Organización Mundial de la Salud recomienda que aunque una alimentación saludable, equilibrada y variada depende de las necesidades de cada persona, los principios básicos deben ser 1. Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total. 2. Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios. 3. Comer frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. 4. Consumir al menos 400 gramos de frutas y hortalizas al día. 5. Limitar el consumo de grasa al 30% de la ingesta calórica diaria. Y como complemento, realizar 60 minutos diarios de actividad física para niños y adolescentes, así como 150 minutos semanales para adultos. Notimex 5. Limitar el consumo de la ingesta calórica 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 de la ingesta cal